Hola amigos, venimos con un nuevo video para el canal, andamos en un parque que se llama Balboa, así como uno que hay en El Salvador, que se llama Parque Balboa también, es un parque para niños, aquí puedes venir a hacer fiestas, cumpleaños, cualquier cosa que tú quieras, solo sacas un permiso y puedes hacerlo. Es conocido como el Parque Balboa o el Parque de los Patos, porque hay muchos patos. Juego para niños Este parque está acá en Banais, California Comunicación Bienvenido Miren, hay muchos patos, amigos, aquí en este parque. Algunos de estos patos emigran de otras partes, acá a este lago, cuando cambia la temperatura. Es un lugar muy bonito, familiar, visitado por muchas personas. Este día es un poco solo porque es día de semana. Viernes, sábado y domingo se llena mucho. Y allá en aquella parte hay unas lanchitas que están en forma de cisne y ahí las rentan también. El parque Balboa o el parque de los patos. Aquí hay muchos juegos también para los niños, para que vengan a jugar. Y como ahora han salido los niños de vacaciones, ya se va a empezar a llenar. Conforme va pasando, va llegando la tarde, se va a ir llenando más. Acá vienen algunas personas a pescar también por diversión, no para llevarse a los peces. No más por diversión, solo por ver si se pesca algo, pero no te puede llevar los peces. Les quería dar las gracias, amigos, a todos los suscriptores que se han suscrito a nuestro canal en estos días. Gracias a Dios ya llevamos 85 suscriptores y pues esperamos de que muchos más se agreguen a nuestro canal y se suscriban. Apóyanos, regálenos un like, dejen su comentario para poder llegar a más personas. Compartan los videos y comente. Este es un lugar muy grande, amigos. Puedes venir a hacer tu carne asada, hacer cualquier tipo de party, muchas cosas. Solo se saca un permiso en la oficina y ya lo puedes hacer. Pueden ver las personas que andan en el lago, esas lanchitas las rentan por una hora y cuesta 15 dólares la hora para poderse meter al lago. No te puedes bañar porque no es agua limpia, pero sí puedes andar en eso. Pueden ver las personas que andan en el lago 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 en el lago. Pueden ver las personas que andan en el lago 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 en el lago. Pueden ver las personas que andan en el lago 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 en el lago. Gracias por ver el video Acá se puede venir a caminar también Toda la orilla del parque Alrededor de una hora y media Caminando porque es muy grande Aquí hay personas haciendo su carne asada Disfrutando la frescura de los árboles Tranquilos, sin problemas, sin nada Un lugar limpio, seguro Acá no les puede dar de comer a los patos a mí No les puede dar de comer a los patos a mí Aquí hay los ganes también Esos son gansos pequeños Esta es toda una familia de gansos Esos sonidos 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 Regálenos un like Compartan nuestros videos Comente Y nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video amigos Bendiciones para todos ¡Gracias!